La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Y en nuestro tiempo de economía, hoy el misterio de la gasolina, el petróleo está bajando, pero la gasolina no. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días, el crudo está en su nivel más bajo desde 2021 y la gasolina no baja, ¿cómo os ponéis de verdad? En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló. 7 y 36 minutos de la mañana, 6 y 36 en Canarias, tiempo de economía en la SER que hoy arranca y ya es casualidad. Pendiente del precio del petróleo, justo ha terminado la temporada de verano, de desplazamientos por carretera masivos. Justo ahora, Javier, el precio del crudo se desploma a niveles mínimos. Coincidencias, de verdad, cómo estáis de susceptibles. El crudo está efectivamente en su nivel más bajo desde 2021, desde diciembre de este año. ¿Recuerdas cuando hablábamos de que el barril podía tocar los 100 dólares? 66 dólares el barril, ¿vale? A fecha de hoy. Desde que tocó pico en julio, efectivamente, desde que pasó lo que los petroleros llaman la driving season, el momento en que todos los coches están consumiendo gasolina en todos los viajes de verano, desde ese pico a principios de julio, el petróleo se ha abaratado un 20%. Solo ayer cayó un 4,5%. Es curioso, porque la gravedad es selectiva. El petróleo está cayendo, la gasolina no. La gasolina ha pasado de 1,64% a 1,55%. Es decir, el petróleo se ha abaratado un 20%, la gasolina apenas un 5%. Pero es que el diésel, el diésel ha visto cómo. El petróleo se abarata un 20%, el diésel un 3,4%, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. ¿Qué ha pasado con el 15% restante? Lo que les cuesta a las petroleras es un 20% más barato, lo que paga el consumidor solo un 3,4% más barato. En fin, las petroleras cuentan siempre que es el refino, que es más caro, que tienen costes. Pero esto es una gravedad selectiva, porque cada vez que hay una subida la pagamos entera. Cada vez que hay una bajada, alguien se la embolsa y alguien se la queda. Madre mía, una diferencia del 15%. En fin, ¿qué cosas tiene la economía, verdad, Ángels? Esto, como decía Rato, es el mercado, amigo. Y es que además, esa caída del precio del petróleo tiene esa bofetada de realidad en el surtidor, cuando vamos a poner gasolina en el coche. Pero es que además, Javier, es una mala noticia económica a nivel global. Sí, es la bajada correcta, la que necesitábamos, porque se necesitaba un alivio en el surtidor y en la base de todos los precios, porque todos tienen como base el transporte. Pero es una bajada correcta por los motivos equivocados. Porque esos motivos son que los mercados internacionales están anticipando un freno económico, un freno al crecimiento. La OPEP, el cartel de los productores, ya ha recortado la previsión de ventas de petróleo en 80.000 barriles diarios. Deja ahora la producción en 2 millones porque está anticipando que ni Estados Unidos ni China, las dos locomotoras del mundo, van a consumir lo que se esperaba. Es decir, anticipa que las dos economías se frenan. No solo se abarata el petróleo, está cayendo también el precio del cobre, el precio del hierro, el precio de los materiales que, si el crecimiento fuera a continuar, deberían acompañar a las economías industriales. Así que hoy despertamos con señales de alarma, con caídas de materias primas, con temor a un aterrizaje forzoso, pero lo peor, con el mosqueo de que al consumidor solo le llegan las subidas, nunca las bajadas. Y además llegan rápidas las subidas. Pero a una velocidad de vértigo. Ojalá, Ángels, y existiera algún organismo, algún ministerio que pudiera vigilar consumo. Podríamos llamarlo Ministerio de Consumo o alguna comisión nacional que investigara la competencia. Tengo hasta las cifras y las siglas. Le podríamos llamar CNMC, Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Tengo una imaginación delirante esta mañana, Ángels. Qué ideas. Tienes unas ideas, Dios. Para los amantes del café, atención a la carta abierta que ha publicado el nuevo CEO de Starbucks que promete cambiar la cadena de cafeterías en todo el mundo. La carta se ha publicado esta madrugada, es dura consigo mismo. Literalmente dice, cuando uno entra a Starbucks, la sensación puede ser transaccional. Los menús excesivos, el producto inconsistente, la espera demasiado larga y la entrega demasiado caótica. Esto dice quien dirige Starbucks, el nuevo CEO. Lo que vive uno dentro, dice, es literal palabra por palabra, es esa sensación. Promete convertir esas cafeterías en cafés de comunidad, con sitios cómodos para sentarse y con una clara distinción entre para llevar y para tomar aquí. El anuncio es muy duro consigo mismo, pero es sobre todo noticia porque llega después de dos trimestres de caídas en las ventas de Starbucks y sobre todo de que se haya hecho público su sueldo. Atenta, Ángels. Agárrate bien, que vienen curvas. 113 millones de dólares cobra el CEO de Starbucks. No es un error. 113 millones por un contrato de tres años nos sale a 3 millones de euros al mes de sueldo. 3,2, pero bueno, lo de los 200.000 euros. Escalderilla para el bolsillo. Claro, ¿quién los necesita cuando compra 113 millones? 3 millones de euros al mes. Cada día, cada día, el CEO de Starbucks gana lo que te coloca en España en el escalón de los más ricos en renta. 105.000 dólares diarios. La cifra es un escándalo corporativo por tantas cosas como que es el salario mejor pagado jamás, que es cuatro veces lo que cobraba su antecesor, pero lo más alucinante es que funciona. Las acciones de Starbucks se han disparado desde que ha llegado, así que a lo mejor 113 millones de dólares es algo que el nuevo CEO de Starbucks vale. Y dicho esto, escándalo. De todas formas, me sorprende que entre los defectos que encuentra a las tiendas de Starbucks, el CEO de Starbucks, no cuente lo carisísimo que es tomarse un café en Starbucks. Igual después de cobrar 113 millones, esto también tiene una explicación. Claro, alguien tiene que pagar su sueldo. Hasta luego. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Para no perderte ningún de estasividades.